Recientemente me entristeció escuchar a una persona decir que Dios no tiene el mismo poder y autoridad que antes debido a que los milagros que quedaron registrados en la Biblia y lo que muchos testificaron en un momento tan difícil como el que vivimos hoy no los vemos. Por supuesto este comentario me ha dejado totalmente indignado por lo que en esta ocasión he querido hacer un video hablando sobre este tema. De manera que si eres cristiano y crees en Dios deberías ver este video hasta el final. Mi nombre es Carlos Cardona y esto es ¿Qué enseña la Biblia? Lo primero que debemos decir es que Dios no ha cambiado. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto Él sigue teniendo el mismo poder y divinidad desde antes de la creación. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De manera que Él lo que ha prometido en su palabra lo cumplirá a través de Jesucristo. Teniendo claro esto la promesa que más reclaman en la Biblia es aquella que Jesús nos daría antes de subir a la diestra del Padre. En Marcos 16.18 Que los que creen en su nombre, es decir aquellos que son una nueva criatura, que han nacido de nuevo, que han renunciado a las obras de la carne para vivir en las obras del Espíritu, en su nombre echarían fuera demonios y pondrían las manos sobre los enfermos y literalmente estos sanarían. Pero tristemente esto no se está dando en nuestros días, por lo menos no de la manera que Dios espera, pues hoy es más fácil para muchos guardar una apariencia en la que hago creer a los demás que agrado a Dios, cuando en realidad mi corazón está muy lejos de Él. La Biblia habla de Elías, Eliseo y la iglesia primitiva en unos días gloriosos, en el que el poder y la gloria de Dios se derramaba y era porque aunque ellos eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras, eran hombres que habían definido una prioridad en su vida, la cual era servir a Dios en la obra y llenarse del poder y la unción para poder ser de bendición en esta tierra. A través de la historia podemos darnos cuenta que de la manera que buscamos a Dios sí denota un éxito o un fracaso en el Señor. La Biblia habla de un rey llamado Saúl, el cual aunque fue ungido por Dios nunca se preocupó por mantener la presencia de Dios en su vida, de esta manera lo llevó a tomar errores y a quitarse la vida. Este hombre representa el tipo de creyente que aunque han conocido a Dios, se han bautizado y se congregan quizás en la iglesia, ellos no han tomado una decisión verdadera pues simplemente están ahí en ese lugar buscando la vanagloria personal, la misma que Saúl en medio de la historia buscó por mucho tiempo. En cambio el rey David representa a ese grupo de creyentes que han aceptado a Cristo, pero que están interesados siempre en buscar la presencia de Dios. David aunque cometió muchos errores, siempre se preocupó por buscar la presencia de Dios, lo que lo llevó a tener un éxito tremendo en las victorias que consiguió a través del Señor. Por eso es importante que estemos en comunión con Dios, porque a través de esa comunión recibiremos la unción para poder vencer, recibiremos la unción para poder ser de bendición para la vida y ser un digno representante de la iglesia de Cristo en medio de la tierra. Si por un momento nos detuviésemos e hiciéramos un autoexamen colocando una balanza, de un lado colocando las cosas que nos entretienen como la televisión, las redes sociales, la computadora, etc. Y del otro lado colocáramos las cosas espirituales, es decir, el tiempo que dedico en buscar la presencia de Dios, de leer la palabra. Si fuésemos sinceros por un momento nos diéramos cuenta de que no estamos dedicando el tiempo suficiente, el tiempo que Dios quiere que entremos en su presencia. El resultado de esto, mi amigo, hermano en Cristo, es una iglesia que no está llena absoluta de la unción y el poder de Dios, lo cual es importante e indispensable a través de la historia y mucho más en este tiempo difícil. Sé que ustedes pueden dar testimonio, y si es así, por favor déjalo en los comentarios, de hombres y mujeres que en 5 o 10 minutos hacen sentir la gloria, la unción y el poder de Dios en ese lugar, en ese momento. Pero hoy tristemente tenemos predicadores que prefieren verse elocuente que buscar la presencia de Dios. Todo esto es importante, pero lo más vital en la vida de alguien que representa la iglesia es la presencia de Dios misma, porque de nada vale un mensaje elocuente si este está vacío y no genera nada en las vidas. Prefiero un mensaje que sea sencillo, pero que tenga el poder y la capacidad de cambiar la vida, porque no somos nosotros los que cambiamos. El que cambia es el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante que como iglesia representemos correctamente y nos esforcemos de la manera adecuada para que la presencia y la unción de Dios esté siempre en nuestra vida. La única manera de poder hacer cumplir esa promesa que Cristo nos ha dejado que cosas mayores nosotros haríamos es estando llenos del poder de Dios, pues nosotros somos los vasos, pero Dios es el alfarero y Él es el que puede llenar nuestra vida, pero un vaso que está lleno de orgullo, vanagloria, altivez, Dios no puede llenarlo. Por eso Dios busca hombres comunes y sencillos que en su corazón no deje que la vanagloria llegue, irrumpa y dañe el propósito de Dios. De manera que Dios sigue siendo el mismo, pero que los milagros y las cosas que antes veíamos no se están viendo porque la iglesia está dormida. Pero como dijo un día Salomón, para el que está entre los vivos hay esperanza porque mejor es perro vivo que león muerto. De manera que si aún estás viendo este video tienes la esperanza de poder retomar el camino correcto. Te animo a buscar a Dios de verdad, de corazón y que podamos estar juntos y salir adelante. Que Dios te bendiga.